chicas cómo están esto es multi gamer 7 y bueno estamos en el capítulo número 4 de la serie de multilandia xd y bueno como pueden notar ya no hay nada aquí hasta este y si ven pues acá abajo no hay más más para abajo y un poco minado hacia acá vale bueno esto es por una simple razón si notan hay cultivos ya un poco más ordenados y de hecho ya tienen como una barlita y bueno esa es la casa la casa ya la tenemos como decirles ya estaba el capítulo realmente ya había un capítulo grabado de cómo terminaba la casa y cómo hacía eso y cómo pasaban las cosas aquí ah ya pero pasó que mi celular no sé qué le pasó pero lo que estaba robando se ha hecho por así por completo no lo no se veía me decía el archivo está dañado entonces no se vio y les juro me di mucho coraje en serio que sí y pues como no se ha robado pues les voy a enseñar lo que hice bien a detalle vamos a cerrar esto porque tampoco quiero que se metan los musclitos ahí vale bueno los cultivos puse estas cosas de roca como ven pues es un pedacito chiquitito pero pues está bien diseñado no disque no no a la verga ya me cae bien vale verga vamos para acá están ahí los cultivos esta tierra no sé si se ve mojé espero que sí espero que sí esos son los cultivos la casa vamos a enseñarles la casa primero que nada le puse esta losita ahí y una calavera me molesta y puse esto así vale se me hizo un buen diseño está bien de fuera ahora me meto y listo bueno hasta no lo cambié se me olvidó el piso si lo puse de roca me falta ajustar esto de las orillas y esto para que ya esté más estético y bueno aquí está el cofre donde pasé las cosas ah tiene esto como se llaman estas cosas pared de doquines pared de doquines es lo que puse y bueno tengo vista miren a pinche araña vamos a dejar las cosas de hecho ahorita estoy con tentación de que no me esté lavando pero es que tampoco quiero estar ahí cheque cheque ah no que imbécil esto único aquí que imbécil que imbécil se me olvidó se me fue el pedísimo vamos a hacer aquí hay un bloque oh no como más aquí vamos a quitar este bloque y vamos a poner esto aquí ahí mero vamos a poner esto acá aquí y aquí vamos a vaciar todo lo que tenga que ver con plantas ok si lo paso así me voy a atalar milenios a este pasa este pasa este este polvo de hueso huesos los cultivos y listo vamos a hacer ahí voy por los coblecitos ahí voy aquí está dos más los puedo poner arriba a lo voy así ok bueno si hable es que una vez los puse los quise poner así y nunca hablaron ah pero si hable ok pues vamos a ponerlos así aquí vamos a guardar esto y esto todo lo que sería como carne o pieles va vamos a frenar vamos a frenarlo así quiero tenerlo todo ordenadito otros dos cobles vamos a checarlos la relación se sigue bueno aquí quiero poner lo que sea armas esto es lo que con todo con lo que se puede hacer armas y antorchas que se ve como un arma no? hacemos los carbones gacha estos palitos este ah mi voz no sé por qué está así ah esto también y esto va aquí vamos a pasar esto ah últimamente mi voz está no sé pero siento que está rara la policía está rara no? lo siento ahora más vas a pasar esto aquí ahora y con esto y esto a la verga si si sigo lavando me la muta mucha atentación de que no iba a decir muta si cuay a la verga no me dijo eso bueno llevamos una saca la hacha y el pico y corre porque no corro vale verga no es cierto no no vengo aquí esto quito esto y y vamonos 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 vale verga va no mato vieron eso ahí está el pinche clipe no manches no voy a salir bueno no pero también no puedo quedarme en el rato vamos a quitar esto aquí así y pongamos esto aquí vamos a cambiarlas de lugar que les ponga ahí las demás voy a poner todo esto de cofres bueno no voy a dejar voy a dejar así voy a poner ahí cofres mira a donde pongo la lámpara ahí va ahí así me lo así así me lo ok que imbécil no metí esto metí esto tenemos mucho 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 vamos a terminar lo que sería la decoración no 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 decoración lo que ya tendría que terminar vamos a pasar esto así y un poco de estos y vamos a hacer ok como 5 así así vamos a quitarlos así si lo quito si quito ese ahí o los pongo así no sé es que me levanta no sé así así se ve bien así se ve bien a ver vamos a hacer algo ahora esto arenisa la arenisa miné en una isla alrededor de esto voy a sacarla voy a sacarla si me gané mucho de hecho les digo que el capítulo pasado había grabado muchas cosas pero se ha ocurrió se ha ocurrido no robar el contenido todo el esfuerzo que había hecho todo lo que había hecho se quedó en el olvido bueno vamos a dejarlo así se ve medio raro realmente pero bueno este capítulo vamos a usarlo para ya los detalles todos los detalles porque en el siguiente o en este vamos a iniciar no sé lo más seguro es que es en este si así que en este capítulo iniciaría lo que sería la bueno no mejor se los dejo de sorpresa si si lo alcanzo a hacer en este capítulo lo hago si no en el siguiente si mejor lo hago así vamos a poner esto vamos a intercalar quiero que se vea acá loca esta casa así que no se me va a imaginar cosas aquí adentro y pues para que para que les cuento no quiero que vuele la casa ponlo ponlo vamos a quitar esto ya de una vez pura arena tenemos aquí y luego yo voy a buscar el camino lava eso sí que se lo sigo cambio que me acabo de pasar bueno bueno si para todo 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 que la voy a ocupar vamos a usar y de estos son como unos 6 o menos eran de hecho no menos si mejor eran menos bueno vamos a devolver estas también también esta de tierra vamos a agarrarlo y pasarlo este también y a quitar vamos a usar vamos a devolver el pico y vamos a usar la palita vamos a cambiar y así 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 me lo sigue grabando si me quedé ciscado con lo que me hizo pinche aplicación estúpida neta neta que sí, como hice el coraje cuando me di cuenta así de que pero no según yo y es que también fue mi culpa porque no cheque que se estuviera lavando solo dije a ya sí vamos a continuar y ya cuando me di cuenta realmente no estaba haciendo nada bueno si me alcanzó para terminar esto tengo arena bueno ya está por completo terminada la casa solo falta un bloque ahí pero es quitar la puerta realmente las vacas se han estado generando mucho vamos a comer un poco ya que no tengo comida baja 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 me voy a montar aquí está unos filetazos come come ya voy a empezar el ganado el ganado pero lo hago a la siguiente y el ganado va va a ser muy muy rápido y vamos a iniciar la idea que tengo de hecho va a ir por donde estuve minando va a ser ahí arriba va a quitar ese árbol de hecho pero va a ser ahí va a estar no 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 me vio ya me vio ya me vio si ya me había visto ese culero puto 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 bueno chicos creo que este capítulo lo dejo hasta aquí espero les haya gustado sé que fue un capítulo donde nomás detallamos la casa si eso sí lo sé pero pues ya una vez terminada ya vamos a empezar con lo demás con las ideas que tenemos así que espero que estén muy ansiosos y emocionados chicas y chicos y pues les gusta esta serie así que por cierto si quieres que haga alguna construcción o algo en específico déjame en los comentarios o en twitter o en facebook en alguno de esos tres lugares sin más que decir hasta luego chicos y chicas cuídense mucho y esto fue multigamer 7 chicas cuídense